Música 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 Tengo unas ganas de apretarla De apretarla, hostia, motorla Pero no, pobrecita Pobrecita, es que no sé, es la ansiedad Es la, no sé No sé qué pasa, que me dan muchas ganas de apretarla Pero tengo que controlarme A ver, y si me puedes dejar trabajar, por favor ¿Dónde está la caja? Hay un ratón en la caja Hay un ratón en la caja Corre, corre, corre No sé, no sé ¿Verdinó? La verdad es que hace el mongolo con Isi y cansa bastante Pero bueno, se lo pasa bien Que se lo paso muy bien Como ves, este vídeo va a ser todo en casa Porque está lloviendo Hace una mierda de tiempo Exagerado, frío de la hostia Y la verdad es cero parada y soy Y la verdad no sé ni por qué estoy grabando Porque mira que he tenido días Y grabo justo el día que llueve todo el día entero Pero no sé, cuando se me mete algo en la cabeza Digo hoy grabo y grabo Y mira, estoy grabando Como tenemos planeado un trip Asturias de only surf Con la furgo y tal Que va a ser realmente, va a ser paradise por la imagen Pero a nivel de A nivel térmica Va a ser una puta mierda de viaje Porque va a ser un frío y seguramente estará lloviendo Pero creo que la imagen molará Entonces haremos surf tal Toda la semana Yo creo que estará bastante guay Saldrán algunos vídeos bastante canela En donde recuperaré todo lo que no he subido Porque he estado hiper liado Y bueno, así que Este vídeo va a ser de cosas técnicas Cosas así interesantes Entonces Como veo que hay bastante interés Por todo el tema de diseño Marca y todo esto Y como dije en el vídeo anterior Que bueno, todos los que comentaran Que les interesaba el 3D Como había hecho la cinta y tal Que lo pusieran Y vi que hubo muy buena reacción Entonces lo prometido es deuda O sea, aquí está el vídeo Entonces la cinta esta, ¿vale? De la cámara No lo veas como una cinta Míralo como un objeto geométrico De diseño O como un producto Y hombre, yo entiendo que No sé, diseñar una cinta puede ser un tanto aburrido Pero lo interesante es Como se ha hecho Para que veas Que es que todo Parte de una idea Lo interesante del 3D Y los bocetos Y todo esto Es que tú puedes Ver tu idea Antes de fabricarlo Y ver si es viable o no Obviamente No tendrás la precisión Como fabricarlo Y hacer las pruebas Que por eso luego Vienen los samples Las pruebas de producto Pero con el 3D Ayuda un huevo Sobre todo En los grosores Para saber Si realmente quedaría muy grueso O no Entonces ya ves Si queda como el culo O queda guay Entonces para diseñar Algo tipo esto El primer paso El punto número uno Es coger y hacer Bocetos Si Esto es de la mochila Porque El boceto de este No lo encontraba Seguramente lo he tirado Porque yo Hago bocetos rápido Para coger un poco la idea Los volúmenes y tal Y rápido lo paso al 3D Pero hay que gastar mucho tiempo Dibujando Es la clave Y sobre todo Yo un truco que utilizo Que cuando se me ocurrió Dije Buah La he clavado Es coger un papel Y dibujar Sin importarte Que lo hagas bien o mal A bocetar Bocetar muchísimo Cagándola Borrando Haciendo de todo Porque al final Ves un montón de formas Y dices Hostia Esta tiene buena pinta Entonces mezclas esta Con la otra Y luego pasas a otra hoja Y haces otra historia Pero No te obsesiones Con hacerlo perfecto Ya de entrada Y borrar y tal Porque no La perfección se hace Luego En el 3D Y en los programas De diseño A ver Tengo que decir Que no me dedico A hacer tutoriales Ni mucho menos Dar clases en nada Entonces si me explico Un poco como el culo Lo siento mucho Entonces cuando Más o menos Tienes el El boceto claro De todas las medidas Los volúmenes Y esto Coges Y te marcas Rollo De aquí a aquí Yo que sé 8 De aquí a aquí 2 Te lo marcas Las medidas un poco Y bueno Entonces una vez Que tenemos Que tenemos las medidas Claras Lo paso al 3D Que el programa de 3D El que siempre se ve En los vídeos Se llama Rinoceros 3D Es un programa Que para Mac La licencia es muy económica Sale por unos 300 euros O así Es cuando la compré yo Igual ahora es más cara Así que Foda Haberla comprado antes Entonces lo bueno De Rinoceros Es que todo lo que diseñas Es fabricable O prácticamente Bueno Casi todo es fabricable Depende de las formas Que hagas Claro Pero hay otros programas Que a nivel de A nivel de restricciones Y a nivel de De formas De calcular Las líneas Y todo O Es que Realmente no sé Cómo hablar Porque trato de hablarle A alguien Que no tiene ni idea De programa 3D Entonces Bueno Que Rinoceros Te puedes pegar un tiro Si empiezas con ese programa Pero SketchUp O Moy 3D Moy 3D Es el que más te recomiendo Pero este es de pago SketchUp Es de Es gratis Pero Es para hacer Pruebas Y tonterías Así un poco Y sacar realmente medidas Pero Moy 3D Es algo que Si Diseñas lo que sea Moy 3D Es muy preciso En todo Temas de Las ¿Cómo se llama Las tolerancias Hay que ser tolerante? Entonces Tema de tolerancias Y Movidas Así muy precisas Moy 3D Es la clave Vale 300 euros La licencia Tanto para Windows Y para Mac Creo Y es muy simple Y rápido De trabajar Lo recomiendo Pero bueno Voy a Voy a callarme Dos segundos Y te voy a enseñar Todo el tema del 3D Bueno Aquí está Mi ordenador ¿Vale? Con este fondo De pantalla canela Que te lo puedes descargar De la web Si quieres Es gratis Así que no te preocupes ¿Cuánto tendré que pagar Por un fondo de pantalla? Nada Es gratis Me curro fotos Que me molan Y las ofrezco Como fondo de pantalla Y le pongo el detail este Para que no sea Un fondo cualquiera O lo que sea Y bueno Si no te mola Pues no te descargues Y ya está Bueno Antes de comenzar Quiero decir Que El ordenador se ve así Estoy grabando así Porque no me acaba de gustar Eso de Toda la pantalla El grabar la pantalla Si no es Un tutorial Específico Que necesites ver Las herramientas Que utilizas Y tal Porque las manos Me van muy bien Para definir Es decir Tal cual No sé qué Para explicar conceptos Es mucho más cómodo En Rhinoceros Ya lo tengo abierto Aquí tengo lo que diseñé Toda la La tira Pero me va Súper lento Porque hice Cada Todas las costuras Las costuras Son muchos polígonos Y formas Que hace que Ralentice todo Entonces Voy a quitar Todas las costuras Para que lo veas más rápido ¿Ves? Aquí están las costuras Entonces las voy a quitar Porque es que Va extremadamente lento Y se bloquea Vale Ahora ya está Cuando sacas las costuras Todo va mucho más rápido Entonces como verás Aquí Yo he hecho Hasta esta pieza Para simular Todo un poco Todos los grosores Como sería Entonces va por aquí Y tal Pero el mecanismo Necesitaba también Yo utilizo mucho el 3D Para explicar Cómo se fabrica Porque cuando tú Fabricas algo Cuando tú diseñas algo El fabricante Tiene que entender exactamente Lo que le estás diciendo Entonces cuando son cosas nuevas El 3D Es básico Porque aquí Le estoy explicando Que aquí tiene que ir cosido Esta tira de poliéster Pasando por aquí Mira voy a activar las costuras Y tiene que estar cosido así Para que refuerce Aquí y aquí Y aquí El rojo Simboliza el velcro duro Y el azul El velcro volando Entonces Aquí está desplegado Pero aquí Plegado Entonces el fabricante Puede ver Exactamente Cómo se lo estoy pidiendo Aquí También lo acabo Para explicarle Exactamente Cómo quiero las cosas Por aquí Por ejemplo Esto El logo Tenía que ser grabado Y esto es muy importante Que la tira esta Pase por dentro Y las costuras La cojan Porque esto Hace doble refuerzo Porque si no Ellos te lo hacen Sin esta doble costura Entonces bueno Si sujetas una cámara pequeña No pasa nada Pero si Vas a llevar una cámara grande Como la mía Y pegas un tirón Pues se podría romper Con esto Yo creo que antes rompes El cuero sintético Que deshaces las costuras Bueno Todo eso era el 3D Que es para ver Más o menos Hacerte una idea Y sobre todo Para capturar unas imágenes Y explicarle al fabricante Cómo quieres las cosas El diseño O lo que sea ¿Vale? Pero realmente Muchos fabricantes No tienen ni programas 3D No tienen ni idea De nada Entonces ellos Solo entienden En planos Entonces Ahora Una vez tienes el 3D Y todo Sacas las medidas Y lo pasas a planos Entonces ahora te voy a enseñar El programa con el cual Preparo todos los productos Para mandarlos a fabricar Este programa Adobe Illustrator Es con el cual Hago todos los planos Y todo lo gráfico Aquí Está todo Todo explicado Aquí está Todo preparado Para fabricar La descripción un poco Y obviamente Aquí no he puesto Las medidas reales Ni lo que es realmente Porque bueno Por unos temas De confidencialidad Pero aquí puedes ver Más o menos Cómo lo represento todo Todas las medidas Las paso a A 2D Lo explico un poco Y así La persona encargada Ya sabe cuánto mide Esto aquí y aquí Y sabe lo que tiene que cortar O fabricar Y aquí bueno Las etiquetas Y aquí El logo Que tiene que ir centrado Respecto a este A este cuadro Que parece muy obvio Pero si no se lo explicas Puede ser que te lo hagan Por aquí Entonces Esas cagadas Por favor No las quiero Y bueno Aquí está todo Explicado De aquí Genero un PDF Y esto Lo envió al fabricante Esto Más el 3D Me permite fabricar cosas Desde casa Sin ni siquiera Tener que hablar Con ellos por teléfono Esa es la clave Espero que hayas entendido Un poco Todo esto Que te haya molado Y si no Bueno Hombre Si has visto Hasta ahora Supongo que te habrá parecido Interesante Porque si no Habrías cerrado Hace rato Entonces bueno Si te ha molado Dale ahí Un fresh like O algo Pero bueno Lo he intentado He intentado Que esto te parezca Atractivo Y que no te parezca Algo súper O hiper complejo Y no sé Nos vemos en el siguiente Y no te pasa Y no te pasa No te pasa